Música Tan filoso es el viento que provoca la marcha del herrumbre sobre los largos raíles travesaños del óxido. Qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayab que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren. Agarrados al tren todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores. Una larga y azul que brilla como un río, que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós. Dios, espérenme. Es posible que un día me encarame un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Un corazón de tierra que late acelerado. Gobierno de México. Un corazón de tierra. El Salvador. El Salvador. Gracias por ver el video